Su fe, sus firmes creencias, su pasión por ayudar al más débil le llevaron hasta Santo Domingo en República Dominicana como misionero junto a su mujer y sus ocho hijos. A este país le envió el Papa San Juan Pablo II. Durante tres años permaneció allí de misión en zonas de pobreza extrema. Su labor sembró un vínculo con la Santa Sede que se fortaleció con el tiempo. José Luis Mendoza ha mantenido una estrecha relación con el Vaticano y con los papas. Primero con San Juan Pablo II, que le nombraba consultor del Pontificio Consejo para la Familia en 2004 y al que homenajeaba con una escultura del Papa en bronce que preside la entrada al campus de los Jerónimos de la UCAM. Él se ha entregado a la iglesia en cuerpo y alma a mi hermano, lo ha dado a toda la iglesia por encima de su propia familia. Esa preocupada familia que no le falte nada, pero todo a la iglesia, a su madre la iglesia. Después con Benedicto XVI, que siempre ha apoyado a la católica. En 2002, cuando era cardenal, presidía en el campus de los Jerónimos el Congreso Internacional de Cristología Jesús, Camino, Verdad y Vida. Decía el Papa que la UCAM es una expresión del espíritu del concilio Vaticano II y una institución con confianza en la fuerza de la fe y que ayuda en el desarrollo del futuro. Ahí se forjó una amistad que mantuvieron durante todo el ministerio del pontífice. Con el fallecimiento del Papa Emérito, la UCAM le rendía homenaje con las banderas a media hasta en las instalaciones de la católica y una misa funeral que se celebraba en el templo del monasterio de los Jerónimos. Si el poder es servicio, desde luego José Luis, como servidor de la iglesia y iniciador de actividades para que el mensaje de Dios y de Jesucristo se extienda, tiene una influencia enorme porque iniciativas y sobre todo acogida de iniciativas que han sido propuestas desde el Vaticano como el Instituto de Ciencia de la Familia o como la educación online de tantos lugares o simplemente la acogida de religiosos o sacerdotes de otras realidades un poquito más pobres en el mundo. Con el Papa Francisco continuó esa unión con Roma. Se veían por última vez en una audiencia privada el pasado mes de octubre. El Santo Padre le recibía junto a su mujer María Dolores y su hija María y firmaba el decreto de apostolado universitario de la UCAM y el acta fundacional de la Orden Universitaria de San Antonio, un reconocimiento más a la labor evangelizadora de la católica. Unas horas antes de su fallecimiento, el pasado miércoles al mediodía, el Papa llamaba por teléfono a José Luis Mendoza y le ofrecía sus oraciones.